La información que merece el debate, los acontecimientos del mundo deportivo. Por supuesto el béisbol de las grandes guerras. En Napoli ayer. Y un esfuerzo defensivo. Corrió Fórmula 1. Serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica. Desde ahora, en Ultra 93.7 estamos abriendo el juego. Bien, estamos de regreso con más en esta mañana. Abriendo el juego Ultra 93.7, la Super en Santiago de los Caballeros. La 103.1, la zona montañosa Jarabacoa Constanza 96.9. Y la 106.7 desde Baní para todo el sur del país. Ya están por aquí. Y saludamos por partida triple en este viernes 9 de junio del 2023. Bien, Ernesto Araujo Pueyos, Ricardo Alberto Rodríguez Mella, Natacha Carolina Peña. Buenos días. ¿Cómo se siente, Miraya? Bien, gracias a ti. ¿Cómo le fue ayer el día de fiesta? Muy bien, bien. ¿Qué hizo? Diferente. No comas ansia, déjalo ahí, tranquilo. Bueno, amigo. ¿Cuál es la cosa? ¿Qué es como ansia? No, tuve en mi casa, viendo una película. No salí. Por ejemplo, vi La Extorsión, una película de Franchella que es producida por HBO. Ayer vi una película viejísima que se llama The Island, que esa es con Iwan McGregor y con Scarlett Johansson. Se vi hace 2004. 2005. Mira, tú estás precisa. Y fui al vaquetbol. Y de ahí para mi casa. Ya. Ese fue mi día. ¿Cuál es el misterio cuando decís que usted hizo una cosa y hizo otra? Salí un momento y después lo volví a ver. ¿A dónde fuiste? No, 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 tranquilo, tranquilo. Anda, perdí años. Oye, pero qué vida más misteriosa. ¿Tú fuiste algo malo fue? No, no, no. ¿Y entonces por qué no lo dices? No, no, tranquilo. Ya me reservo el derecho. No, yo estoy tranquilo. Me reservo el derecho. Me acojo a la quinta enmienda. Sí, exactamente. ¿O tú puedes decir? Salí, fui a visitar a una chica, le llevé comida y volví a mi casa. No, tranquilo. O fui. Yo no, yo estoy tranquilo. Fui a mi mamá y la saludé y me fui para atrás. Fui al súper. No, pero yo voy a poner algo tranquilo. Eso no. Claro. ¿Qué es esto? Claro. Salí un momento y luego regresé a ver dos series. Pregúnteme ahora las dos series. No, un botellazo. ¿Qué serie viste, mi Naya? Vi la de Chernobyl, que estaba ya en Netflix. Esa de HBO. ¿La pusieron en Netflix ya? Sí, Los Días se llama. El que pueda verla, que por favor la vea. Ah, no, entonces esa es otra producción. Sí, Los Días, que habla de esa catástrofe del 2011. Pero esa serie la recrea o la retrata, porque la que yo vi de Chernobyl es con lo que pasó literalmente. No. Con actores, obviamente. Corrijo, no la de Chernobyl, sino la de Fukushima. Oh. Fukushima Dicey. Ok, esa es otra. 2011. Esa fue otra situación. Es otra situación. Y la otra serie que está viendo. El Aprendiz de Sumo. El Aprendiz de Sumo. Oriental. O sea, ¿tú quieres aprender Sumo? No, no, vi esa serie para ver parte de las interioridades. Muy oriental. Para cubrir Sumo. Muy oriental. Bueno, sería el primer colista deportivo capacitado en Sumo del país. Sí. ¿Verdad? No sé si... ¿Seguro? Sí. Quizá la Ilón tiene conocimiento. No, eso es práctico. Ok. Y comencé a ver también el Tour de Francia que está. Un documental del Tour de Francia. Sí, lo pusieron este... Vea, cuando usted termine todo eso. Vea Terlazo. Ay, sí. La tengo en lista. La tengo en lista. Sí, yo tengo que tener esos clavos. No, no, eso no es clavos. La tengo en lista. Eso lo tienen como los mejores. No, no, no. Está número uno. Está número uno. No, Terlazo no es clavos. Pero es una comedia, ¿no? Es una comedia que raya hasta en los tontos por momentos, pero no es clavos. Está bien valorada. ¿Ya usted vio que vive México? ¿La película? Sí. La vi, pues, muy larga. Mira, ya la vi en tres partes. Tres horas, once minutos. Dije que tiene que ver la de Franchella. La de... La de... Que él hace de... Dios mío. Él hace de... ¿El que él está en el edificio? Ajá. Yo la vi. Una bestialidad. Yo la vi. Muy fuerte, Franchella. Buena. Bueno, muy fuerte. ¿Vuede que te recomienda la mano de Dios? Sí, creo que sí. Creo que sí. La película. Sí. Que Maradona sale, pero tiene... Esa es de italiana. Esa es buenísima. A mí me gustó muchísimo. No me gustó también. Yo la vi. Pero que tiene que... Va alrededor del fútbol, pero no tiene que ver mucho con Maradona. O sea, Maradona sale, pero sale de un campo y se ve legis. Se habla de él, pero no es básicamente de vieja. Como es de ti, pero no contigo. Exacto. Está jugando en Nápoles y así, ¿verdad? Y es la ciudad y lo que envuelve el fútbol. Sí, 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 sí. Y es una familia futbolera. No, y todo el mundo en Nápoles ha vuelto loco con... Sí. Con si llega o no llega. Bueno, lo que están vuelto locos ahora, y no obligatoriamente porque están en las finales de la NBA, es la ciudad de Miami. Miami, el mejor jugador para muchos de la historia, Lionel Messi, confirmó que lleva su talento a South Beach, al igual que lo hizo hace unos años LeBron James. Oficialmente Lionel Messi va a terminar su carrera, al parecer, jugando en la MLS con el equipo del Inter de Miami, equipo en el que es CEO David Beckham. ¿Sabes qué parte del acuerdo de Beckham cuando se va del Madrid a Estados Unidos? Al Galaxy. Es que cuando él termine la carrera como futbolista, él tenga la oportunidad de ser propietario de uno de los equipos, o accionista. Exacto. Luego en el tiempo salió la información de que él nunca negoció con el Galaxy, él negoció directamente con la MLS. Exactamente. Beckham en su momento. Exacto. Pues ahora, alrededor de Messi se han hablado de muchísimas cosas. Al parecer, sí es cierto, el contrato no está finalizado, inclusive lo dice el mismo Messi. Messi dijo, voy a Miami, el contrato no está finalizado 100%, lo que sí, al parecer, Messi va a tener unos extras pidiendo por su boca a su agente. No creo que sea su papá, creo que deben de ser unos asesores que conozcan del negocio. Muy financiero, sobre todo. Apple TV es la empresa que retransmite los juegos. Sí, si usted paga Apple TV, usted perfectamente se puede dar cuenta de que usted entra, puede ver los partidos en vivo, puede ver resumen y puede ver también los partidos fuera de hora. Apple TV hizo un acuerdo con la MLS por 10 años y 2.500 millones de dólares. Al parecer, Messi va a tener una cuota cuando debute de ese pastel. Y la marca Adidas, que ha sido su patrocinadora de toda su carrera, también se metió en la puja para dar extra con Messi para que él vaya ahí y también va a tener dinero extra a Messi con eso. Y van a venir otras cosas también. Por venta de chaquetas, en el caso de Adidas, literalmente, por cada chaqueta que se venda, le van a tocar unos centavos, unos dólares a Lionel, que son suficientes para yo quedarme en mi casa. Y entonces, además de las suscripciones que se pagan en Apple TV, de MLS, oye bien, no es para los juegos solamente del Inter de Miami, es de que si llegué yo y me suscribí en Apple TV, en el Season Pass de MLS, o sea, en la temporada, para ver los juegos de MLS, entonces le va a tocar a Lionel, de cada nuevo suscriptor, un dinero. Se habla incluso de que hay cosas que todavía no están finalizadas, como decía Ricardo, lo que comentó Messi, en cuanto al acuerdo todavía, porque se ha hablado de una posibilidad, todavía no ha confirmado ese detalle, de que podría él tener algún tipo de acciones dentro del equipo, ya una vez se retire. Eso todavía no está finalizado, pero es otra de las bendiciones que tiene ese contrato, que todavía se está trabajando. ¿Y qué tanto seguidor va a traer Messi? Dice, bueno, fácil, el PSG se ha hablado en estos días de los millones de seguidores que ha perdido, a raíz de que Messi dice que ya no va a continuar con ellos. ¿Y cómo creció la cuenta? ¿Qué ganó el Inter de Miami? Dos millones de seguidores fue lo que perdió el PSG. Y el Inter ganó cinco ayer. Bueno, ayer, entre donde se anunció la firma y hoy. Incluso ese día, cuando se desató el corredero de qué iba a pasar, porque en esta semana lo que más se ha hablado de contratos en el mundo del fútbol, el Miami Heat hasta hizo en su cancha el bienvenido Messi al Inter Miami. Y han salido varios jugadores de otros deportes. Los Marlins también. Los Marlins le hicieron su chaqueta. Los Holkins. Yo creo que el último elemento que impactó esa ciudad tanto, todos sabemos quién es, que es Lebrón, pero lo que representa el mundo del fútbol más allá, Messi debe de ser el atleta que más va a impactar esa ciudad. Además de que la presencia en Miami, la gente piensa mucho en que en Miami hay una alta cantidad de cubanos. Argentinos por fin. Señores, en Miami hay una comunidad argentina bárbara. Y ni hablar, o sea, de los colombianos que siguen el fútbol en Miami. Venezolanos. Venezolanos. Ni hablar. Se dispararon los precios de las boletas. ¿Cuántos habitantes tiene Miami más o menos? No lo sé. Bueno. Porque yo leí una estadística. No, del último censo. Que por cierto, a mí no me censaron la última vez. A mí tampoco. Yo me gusta, Gustavo, Pinar, de varios temas también. No me... Porque preguntan el censo. Lo que hacen una... Un cuestionario. Un cuestionario. ¿Usted lo censaron bien allá? No. ¿No? Ok. Ah, pues la única que estoy censada aquí soy yo. ¿A ti no estoy censada, Natalia? Sí, sí. Ellos fueron un día al edificio. Pero los... 439.890 en el 2021 había. Las boletas del Inter Miami tenían un precio. O sea, el día que se anunció lo de Messi, tenían un precio y automáticamente se anuncia a Messi para la temporada que viene, porque ya para la que viene, se dispararon los precios de una manera astronómica. El Inter, que el día de hoy, en la conferencia este, que es donde le juega, está de último. Mira. Va de último. Tiene récord de 5 victorias, 11 derrotas. Sí, y según se dice, ellos estarían buscando otro talento más, de que el Lionel llegue con algún otro talento más al equipo. La población de Miami-Dade, del condado de Miami, no solamente Miami como tal, sino el condado, es de 2.6 millones de personas. Se estipula que en Miami vivan 100.000 argentinos. Imagínate. Porque hay regado en la Florida, 130, pero en la Florida... Lo que pasa con Miami es lo siguiente. Miami, tú te mueves de una esquina a otra y ya no es Miami. Es quizás Western, es quizás Sunrise. A 20, 30 minutos es diferente. A 25, 30 minutos. Hollywood, por ejemplo, tú cuentas Hollywood y Hollywood está ahí mismo del estadio. Entonces tú dices, no, 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 espérate, no es Miami. Pero es que está a 15 minutos de Miami, está a 35 minutos de Miami. Hay un barrio en Miami que se llama La Pequeña Buenos Aires. Está ubicado entre Collins y las calles 65 y 75. El tema con los argentinos y Miami es... Hay buen aire. ¿Por qué? ¡Qué bueno! ¡Wow, mano! ¡Qué bueno! O sea, donde no hay buen aire, Nueva York o lo mismo. Hay un barrio, madre, sí. Hay aire malo lo que hay. Hay hombre, sí. En la Florida completa, viven muchos latinos. Lo que parece ser, la mayoría de argentinos están en Miami. No andan de que por... Nueva York. No, y en Florida. No andan de que por Kissimmee, por Lama. Están en Miami los argentinos. No, 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 no. Y en buena zona. Sí. Claro. Y lo de Messi era lo que se estipulaba, ahora hablando de la comunidad argentina, porque él tiene desde hace un tiempo un acuerdo comercial con la cadena de Hard Rock. También. ¿Tú sabes de qué él es socio? ¿O de qué se es socio ahora? Apple TV está haciendo un documental de los mundiales en los que ha participado Lionel Messi. Lo van a lanzar cuando él empiece a jugar con el Inter de Miami y él es socio también de eso. Apple TV también le abrió las puertas. Ah, yo sabía que empecé anoche, pero me dormí. ¿Por mal o poco tú estabas cansado? No, estaba interesante, pues estaba cansado. La serie de tres capítulos de Arnold Schwarzenegger. Ay, sí. Ah, la sacó Netflix. La tengo en lista también. Pues vea la de Ana Nicole Smith también. No, también la tengo en lista. Ah, pero tú y qué, cuánta lista que tú tienes. Claro, que son varias. ¿Qué usted quiere? Yo tenía... Schwarzenegger, de quien se dice que es uno de los tipos más determinados que tiene él, tuvo Hollywood en su momento y tuvo una carrera bárbara. Como atleta, luego como actor y como político, compadre. Mira, Cruz Azul la tengo también en lista. ¿El equipo? Sí. Por cierto, el debut de Messi se estipula que sea contra el Cruz Azul. Y la gente que vive especulando, porque ese día hasta el Barcelona sacó un comunicado hablando de la situación. Mucha gente tenía en mente de que iba a ser cedido. No, eso no va a ser. Él tiene un contrato, va a tener un contrato con la MLS, con el Inter de Miami. Y ya han hablado, pero no es una posibilidad, han hablado de que lo puedan ceder al Barcelona porque no coinciden. La MLS juega en una fecha en la cual se recesa, se está recesando en Estados Unidos, en Europa y viceversa, cuando se está jugando en Europa, se está recesando en Estados Unidos. Y luego lo hablan porque Landon Donovan fue conocido. Uf, claro. Porque jugó mucho en Inglaterra, lo que la MLS recesaba. Es el jugador más popular que ha tenido Estados Unidos. Pero eso es cuento de calle. Todavía eso ni se ha hablado como posibilidad ni se ha dicho que va a pasar. Estoy contento por dos cosas. ¿Por cuáles? ¿Por qué no fue al Barcelona y por qué no se fue al Medio Oriente? Sí. Es que para el Barcelona era como volver a caqueo. Tú sí eres heider de Barcelona, chico. No, 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 no. Tú no puedes decir eso porque hay muchos fanáticos de Barcelona que saltan. Que ya lo disfrutaron. O sea, tú no quieres que lo siguieran disfrutando. No, 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 no. Bueno, lo que ya sabemos es que... Él dijo algo bonito en la entrevista. Que no va a ver Ronaldo y cosas. Es tiempo de volver a disfrutarlo. Dijo en la entrevista. Es tiempo de volver a disfrutarlo. El jugar. En el Paris Saint-Germain no la pasó bien. Lo dice en la entrevista. No la pasó bien, no la pasó bien. ¿Lo dice en la entrevista? Ahí Messi fue a... Primero, la realidad es que Messi y Neymar tienen una gran amistad. Neymar tiene una muy buena amistad con los jugadores latinos, incluyendo los argentinos. Ellos son tres muy buenos amigos. Luis Suárez, que es uruguayo. Messi, son compadres. Y Neymar incidió. Incidieron en la papeleta, evidentemente. Y que era un equipo que pretendía Champions. Exacto. Y no la pudo volver a ganar. Messi ganó una Champions por última vez en el 15 con el Barcelona. Mañana hay Champions. Mañana es la final de la Champions. Sí, señor. Y tenemos regalos de parte de Heineken. Yo pensaba que hoy era lunes. Yo ni sé qué día. Yo te voy a decir. Viernes, viernes. Atención, tenemos un bulto bellísimo con una pelota de la Champions de Heineken. Atención, más adelante lo vamos a estar regalando. Y también tenemos boletas para la Champions. Para ver a Arcángel este fin de semana. Ah, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y ya le sacaron la de... Sí. La de Embajador. No, la de Embajador no. El embajador venía para acá hoy. Y entonces se supone que era aquí que le mandan a la boleta. La de Embajador. Bueno, Arcángel tiene... Arcángel tiene canciones viejas que el peor. Arcángel tiene tiempo cantando el ruido. A ti te decían La Gárgola. ¿Ese es Arcángel? Por eso mismo. Atención. Pero te decían porque de noche salimos para deshacer. Ahora dijo usted que bailo teo. Atención, Armando Soledilla. En su tiempo pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Ya ahora... A los pasados pasados. Ya ahora le cantan a las 10 de la noche la canción de Topollillo. Eso. Y es como la hora de... Anoche no me la cantaron. ¡Es ahí, no se mueva!